Ecuador, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital es Quito, una ciudad emblemática que combina la modernidad de sus edificios con la tradición de su centro histórico y es hogar de paisajes naturales de ensueño. Y aunque seguramente solo conoces este lugar por, literal, estar en el centro del mundo... Quito es muchísimo más que eso. Aquí en Nación 321 te presentamos datos que no conocías de la capital ecuatoriana. Ciudad Patrimonio Quito fue la primera ciudad del continente americano en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El 8 de septiembre de 1978 se ganó esta distinción porque su centro histórico es el mejor conservado de América. Cuenta con 40 iglesias, 16 conventos y 5 mil inmuebles patrimoniales. Quito, ciudad entre volcanes Quito está situada al pie del macizo de los Pichinches, un conjunto de cerros y volcanes situados en la cordillera occidental de los Andes ecuatorianos. Sus dos volcanes más grandes son el Guagua Pichincha, que significa niño pequeño, y el Ruco Pichincha, que significa el más viejo. De hecho, al pie del Ruco Pichincha está construido el Teleférico de Quito, uno de los sitios imperdibles de la capital, y desde donde se puede observar los nevados del Cayambe, Antizana, Cotapaxi y Pasochoa. Este conjunto de montañas se conoce como Avenida de los Volcanes. El Teleférico de Quito es toda una experiencia, ya que estás a más de 4 mil kilómetros de altura y tienes la oportunidad de practicar senderismo, cabalgatas, acampar e incluso intentar subir a la cumbre del Pichincha. Sí, tal y como lo hizo Alexander von Humboldt. Dolarización Hace 18 años, Ecuador adoptó como moneda oficial el dólar estadounidense, debido a la fuerte crisis económica que tenían. Anteriormente, la moneda oficial era el sucre. El expresidente de Ecuador, Jorge Jamil, fue el responsable de dicha conversión. Y aunque los billetes son los mismos que utilizan en Estados Unidos, las monedas de un dólar sí están adaptadas al entorno ecuatoriano. Pues de un lado tienen al cóndor, ave emblemática del país, mientras que del otro está una mujer inca con su hijo. Colibrí, ave insignia Aunque el cóndor es el ave oficial del Ecuador, Ovi está plasmada en su bandera, en los últimos años, la capital del país adoptó al colibrí como su emblema. Se estima que solo en Quito hay 125 especies de este colorido animal. La Reserva Ecológica del Pauma es el lugar ideal para ver en su estado natural a estas aves. ¡So cute! Está localizada a 40 minutos del Centro Histórico de Quito y su clima, bosque húmedo, permite el desarrollo de más de 200 especies de orquídeas. Repito, 200 especies de orquídeas. De hecho, es considerada la segunda reserva de orquídeas más grande de Sudamérica. La reserva también es conocida como el Corredor de Osos de Anteojos. Sin embargo, el último avistamiento fue en 2015. ¡Hola, escuridura, mi viejo amigo! El sombrero de Panamá es de Ecuador. Seguramente conoces esos elegantes sombreros en tono claro con una tira negra, popularizados por estrellas de Hollywood como Sean Connery, Al Pacino o Johnny Depp. Estos sombreros son conocidos como sombrero de Panamá, pero en realidad son de Ecuador, específicamente de la comunidad de Pile, donde crece una palmera muy especial conocida como toquilla. Con las cebras de esta materia prima se fabrican estos populares artículos. ¿Y entonces por qué sombrero de Panamá? Bueno, el presidente Theodore Roosevelt utilizó esta pieza durante el recorrido que realizó durante la construcción del Canal de Panamá. En esa época, Ecuador exportaba grandes cantidades de ese sombrero para que los trabajadores los usaran para protección del sol. Estas artesanías son conocidas como los sombreros más finos y caros del mundo. Su precio oscila entre los 50 y los 10 mil dólares. Su tiempo de elaboración va de los 3 hasta los 10 meses. Casa Monte Cristi, ubicada en el Centro Histórico de Quito, es una de las tiendas autorizadas para la producción y distribución de este sombrero. La Virgen Alada En el centro histórico de la capital, sobre una singular loma, está la Virgen de Quito, popularmente conocida como la Virgen del Panecillo. Este lugar se ha convertido en uno de los miradores más famosos de la ciudad. La Virgen mide 30 metros de altura y está entre los 58 monumentos más altos del mundo. Es la estatua de aluminio más alta del mundo y representa a una Virgen sosteniendo una cadena que está amarrada a una serpiente, en señal de que la divinidad controla al demonio. El nombre del panecillo se le da porque la loma en donde está tiene forma de un pequeño pan. La joya del barroco latinoamericano ¡Qué elegancia la de Francia! Quito alberga más de 40 iglesias. Una de ellas es la Iglesia de la Compañía, considerada una de las mejores muestras del barroco en América y el mundo. Su fachada está labrada en piedra volcánica y al interior está decorada con láminas de oro de 23 kilates. La iglesia tardó más de 160 años en estar totalmente lista. Otro tipo de arte que caracteriza a esta edificación es el mudéjar, un estilo artístico con una influencia musulmana que consiste en hacer elaborados arcos sin esquinas o espinas tallados finamente en madera. Son el puente entre el cristianismo ibérico y los musulmanes. El cráter habitado La capital ecuatoriana tiene como atractivo turístico el mirador Pululagua. Es la única área del país que está considerada como reserva geobotánica. El Pululagua, que en quechua significa nube de agua, es uno de los dos cráteres habitados del mundo. El otro está en Japón. Tiene una extensión de 3,383 hectáreas y la caldera del cráter mide 4 kilómetros de diámetro. Actualmente viven cerca de 50 personas en el lugar, la mayoría adultos mayores. ¡Yo no me muevo! Como verás, Quito ofrece una variedad de sitios que seguro podrás visitar en tus próximas vacaciones y la gente de Quito seguramente te esperará con alegría y los brazos abiertos.